Nunca antes me había planteado hacer un video sobre un power-up de Luffy, y si bien muchas veces me intrigué pensando en qué efectos tendría el despertar de su fruta, siempre pensé que se trataría solamente de un power-up llamativo y no se me pasó por la cabeza mencionarlo en un video. ¡Hasta ahora! Hola a todos, yo soy Lautaro Seiren y agradezco que Oda me haya cerrado el hordo y me haya asombrado con lo sucedido recientemente en el manga. En este video pasaré a resaltar por qué es tan importante el despertar de Luffy y por qué se trata quizás del momento más importante de toda la historia de One Piece. Los que me vienen siguiendo en el canal creo que sabrán que a lo que más le presto atención y a lo que más suelo resaltar en mis análisis es todo lo relacionado a los acontecimientos como tal, a la sociología quizás de la historia, y a cómo los eventos pueden repercutir y pueden cambiar el destino de los personajes de formas tan impactantes. Y hoy considero que el despertar de Luffy es justamente uno de esos momentos. Nunca me imaginé ni me paré a pensar en que el próximo power-up de Luffy, el despertar de su fruta, sea cual sea, iba a estar tan conectado con toda la historia y el lore de One Piece. Porque como mencioné recién, el despertar protagoniza uno de los eventos más épicos y extraordinarios de toda la trama. El contexto del mismo es, como bien Oda sabe hacer, un rejunte de distintas cosas, de pistas, de elementos, de personajes, de acontecimientos. Es un antes y un después. Se conecta a tantas cosas y es capaz de quebrar a la comunidad, de romper el internet. De que faltando una semana para el capítulo 1044, ya se haya vuelto trending topic simplemente por el hype que estaba causando en todos. Por el miedo a los spoilers que cada vez se adelantan más. No sigo spoilers, pero en esta ocasión me llegaron a avisar que los propios filtradores pedían no leerlos. Y no sé si será cierto, pero en el momento de subir este video, estoy en un bunker protegiéndome. Por cierto, muchas gracias a Julián Espinosa por advertirme al respecto. Esto es lo que ocasiona el despertar. De hecho es tan asombroso que Toei Animation esperó el lanzamiento del capítulo 1043 para poder publicar el soundtrack oficial de Wano, con, por supuesto, los temas que musicalizarán el evento legendario que las naciones vienen esperando, por el cual se han sacrificado y por el cual se están sacrificando ahora mismo. Porque el despertar no es importante solo por lo que es, sino también por lo que representa. Yo personalmente pensaba que el despertar vendría, como todo power up, en un momento indicado para ganarle a uno de los últimos rivales de Luffy y así salvar a todos de una catástrofe X. Y sí, en resumen pasó así. Luffy fue derrotado, Kaido está amenazando al país entero con sumergirlo en una esclavitud interminable, y el despertar ha llegado. Pero de una forma tan distinta, y con un contexto tan épico, enlazando tanto la historia que engloba todo One Piece que por eso digo y agradezco que Oda me haya cerrado el orto. Es por esto que amo a One Piece. Todo lo que estamos viviendo no es casualidad, es el resultado de años y años de preparación nuevamente. Porque esto es algo a lo que Oda nos tiene acostumbrados, un evento macizo que resulta de la suma de un montón de situaciones que nos ha ido mostrando a lo largo del tiempo. Bueno, de por sí es así. Todos sabíamos antes de llegar a la isla que por fin se conectarían tantas cosas como en su momento se conectaron en Marineford. Y el despertar también se trata de un suceso de este tipo. Porque desde el vamos ocurre al mismo tiempo que algo prácticamente predestinado. El regreso de Joy Boy. Y de esto ya hablé en un video anterior, pero Joy Boy es posiblemente la persona más importante del mundo. De no ser por su existencia, el planeta no se movería en el rumbo en el que se mueve. Se halló a tantísimos países. La isla Gyojin, Arabasta, Shandora, lugar que tiene un poneglyph, lugar que recibió su visita. Pueblos que contactaron con él, Pueblos que fueron capaces de dar su vida con tal de proteger su mensaje. Un mensaje que le dejó a generaciones futuras de cientos y cientos de años en adelante. Joy Boy hizo promesas que no pudo cumplir, pero las naciones confiaron en él y esperaron pacientemente su regreso. Joy Boy dejó el One Piece, un tesoro que movilizó a piratas de todo el mundo durante décadas, y por el cual se nos anticipó que habrá una guerra que involucrará al gobierno mundial una vez que se lo encuentre. Y dejó una historia vinculada al periodo de tiempo más misterioso de toda la obra. Joy Boy es el principal nexo entre Luffy y el siglo vacío. Prometió que algún día regresaría, y hoy Zunisha logra percibir su voluntad heredada en Luffy. Y la participación de Zunisha también es relevante en este acontecimiento. No está ahí por mero azar del destino. Zunisha fue un nákama de Joy Boy hace 800 años. Desconocemos cuál fue el crimen que cometió, pero por alguna razón vagó sin rumbo específico hasta el presente, transportando a toda una civilización a sus espaldas. Y eso es loquísimo, porque lo aprendimos hace 7 años. Porque el personaje que nos hace saber acerca del regreso de Joy Boy funcionó como el escenario principal de un arco hace 200 capítulos, demostrándonos así que todo estaba sumamente craneado. Y claro, que Zunisha se lo esté mencionando a Momonosuke tampoco fue inventado porque sí. Zunisha les habló directamente a Luffy y a Momo en aquel entonces. Ambos lo comprendieron debido a su habilidad de escuchar la voz de todas las cosas. Algo que se nos reveló que Roger poseía, y algo que hemos visto nosotros mismos con Luffy escuchando a los reyes marinos. El poder contactarse con Momo en aquel momento le permitió recibir órdenes suyas, dado que el elefante demostró preocuparse de los habitantes de Zulomo y de todos los presentes en ese instante, y quería ayudarlos. Su Nisha siempre fue un aliado, y que pueda aparecer en Wano como un combatiente más en caso de ser necesario, con un Momo más maduro e interesado realmente en el futuro del mundo, hace ideal un escenario como el que pudimos presenciar. Un elefante milenario que ya conocemos hace muchísimos años, antiguo Nakama de Joy Boy, conversando con Momonosuke en su forma dragón adulto, acerca del regreso de la persona que tanto han estado esperando casi religiosamente. Pero más que regreso, para mí se trata como dije, de la herencia de su voluntad. Ya que Luffy no nació con la voluntad de nadie en específico, Luffy no nació siendo Joy Boy, y no importa realmente qué poder tenga su fruta en verdad, lo que importa es que él se involucró con la historia de distintos territorios, y así fue heredando ciertas voluntades. Shirohige antes de morir exclamó que algún día alguien aparecería para heredar la voluntad de Ace, y si bien Sabo hizo honor a su nombre, evitando que alguien más obtenga el poder de la mera mera no mi, es en Wano, en donde Luffy conecta con aquellos personajes que alguna vez conocieron a Ace, y termina por cumplir con su promesa. De igual manera, tal como dijo Shirohige, alguien aparecerá para heredar la voluntad de tantas generaciones, y cargarse a los hombros la historia del pasado. Y eso es, en esencia, el regreso de Joy Boy, el momento en el cual alguien despierta en su interior la misma voluntad de aquella persona. Por supuesto, Luffy todavía no está cargando el mismo deseo y sueño de Joy Boy, porque creo que para que llegue ese momento deberemos presenciar con nuestros propios ojos el flashback del siglo vacío, y las razones que verdaderamente se ocultan para que Luffy decida, de una vez por todas, derrocar al gobierno mundial. Pero aunque todavía no las tenga, eso ahora mismo no importa, porque una vez que Luffy derrote a Kaido, las puertas para que el destino nos guíe hacia ese momento ya estarán abiertas. Un futuro mejor para todo el mundo gracias a Luffy ya es inevitable. Desconozco las habilidades que tendrá la fruta de Luffy, sigo fiel a mis principios de no teorizar al respecto, y probablemente para cuando publique este video ya habrá spoilers del capítulo. Sin embargo, el despertar es mucho más que un power-up. Es como dije otras veces, el despertar de un dios, el despertar de Joy Boy, el momento exacto en el cual Luffy hereda su voluntad. Y es que de eso se trata. En el capítulo 100 del manga, vimos a Monkey D. Dragon caminar bajo la lluvia, en los callejones de Locktown, mientras leíamos la cita de Gold D. Roger. Mientras se buscara la libertad, la voluntad heredada y los sueños de la gente nunca se terminarían. Roger fue la persona que leyó el mensaje de Joy Boy. Conoció toda su historia y le pidió a Oden que escribiera una sola cosa. Que él se encargaría de hacer llegar ese mensaje. De transmitir la voluntad de Joy Boy. Y así lo hizo. Se entregó a manos del gobierno y con sus últimas palabras, creó la granera de la piratería. Permitió que en el futuro alguien pudiese heredar esa voluntad que él pudo conocer. Luffy es la persona que más desea la libertad y que le brindará dicha libertad a todo el mundo. Es la persona que el mismísimo Joy Boy estaba esperando que apareciera para poder transmitirle su propia voluntad. La de un sueño que para él, 800 años en el pasado, era imposible de cumplir. Así como Luffy abrirá las fronteras de Wano en nombre de Oden, también hará realidad el One Piece en nombre de Joy Boy. Y que la escena en donde la voluntad de Joy Boy finalmente se manifiesta, sea a la par del despertar de la fruta de Luffy, es casi una alegoría poética. Y todo se termina de conectar gracias a la onomatopeya de Nika. De la cual también hablé anteriormente, porque es el mismo nombre del supuesto Dios del Sol. Una entidad que traería sonrisas genuinas a la gente cuyas miserias actualmente no les permiten sonreír. A los esclavos sin libertad. Y que el Sol tenga un papel principal en el amanecer es genuinamente espectacular. Porque desde el arco de Soho, de Sunisha, que sabemos acerca del amanecer del mundo, y durante todo el desarrollo de Wano, ese amanecer cobró relevancia. Porque es un evento legendario, esperado, y que está ocurriendo ahora mismo frente a nuestros ojos. Actualmente, Onigashima está presenciando el verdadero amanecer del mundo. La salida del Sol, la aparición de Nika, la voluntad heredada de Joy Boy, y el despertar de la fruta de Luffy. Es por esto que todo lo que contextualiza dicho power-up es excelente, y fluye con la trama de fondo que hay y siempre ha habido en One Piece. La historia del siglo vacío y Joy Boy es inminente, y Luffy será el encargado de secharla. El despertar es el resultado de una evolución increíble por parte de Luffy. Recordemos que en su primer encuentro con Kaido quedó inconsciente, pero desatando su haki del conquistador, para demostrar que aún seguía vigente su ambición de ser rey. En su nuevo enfrentamiento, Luffy quedó nuevamente inconsciente y perdido en el océano, pero desarrolló por primera vez la capacidad de transmitir mensajes a través de la voz de todas las cosas. Se comunicó con Momo. Y ahora, tras su derrota, Luffy, una vez más estando inconsciente, despierta su fruta, despierta el dios del sol, sonríe. La mejor de sus cualidades es su sonrisa, aquella con la que liberará al mundo, y la que contagiará a todos. Despierta, Nika. Despierta, Joy Boy. A diferencia de otras ocasiones, donde pareciera que Luffy se saca un power-up por debajo de la manga de los guionazos, en esta ocasión, Oda lo tuvo bien preparado, y nos hizo a nosotros mismos partícipes de su llegada. Porque que Doflamingo nos haya hablado del despertar de las frutas, era un claro indicio de que algún día, veríamos el despertar de Luffy. Por lo que hace más de nueve años, que Oda tiene planificado qué implicará esta nueva técnica, y por supuesto, construyó una historia maravillosa a su alrededor durante todo este tiempo, y la conectó con el resto del lore de la obra. Es desde ese entonces, como dije al principio, que más de una vez pensé, y de seguro ustedes también pensaron, y esperaron, el momento en el que ocurriese el despertar de su fruta. Y al igual que los distintos pueblos, esperaron la llegada de Joy Boy, como si se tratase de una profecía, o los minks esperaron el amanecer del mundo, nosotros mismos esperamos el despertar de Luffy. Juntos esperábamos presenciar el mismo acontecimiento. El amanecer del mundo está ocurriendo ahora mismo, Juan no recibió a Joy Boy, y es curioso que Yamato le haya dicho a Momo, que era él quien debía conducir el mundo hacia el amanecer. Porque si Luffy en sí mismo es el amanecer, Momo tendrá un rol muy importante de acá al futuro. Espero que este video les haya gustado, y déjenme agradecerles a todos los que se están uniendo a la tripulación, que son una banda y es una locura. Estos son sus carteles de recompensa, que también pasan aleatoriamente acompañando los directos que vengo haciendo en el canal. Muchas gracias a todos los que se pasan y se quedan a apoyar, a pesar de que no tengo un horario fijo, en serio se los agradezco. Y ojalá que puedan dejar un comentario y suscribirse, que me ayudaría un montón. Les dejo mi Twitter e Instagram, yo soy arroba lautaroseiren, el amanecer está ocurriendo, y me despido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!